El Vicente Calderón ha dado la bienvenida a su nuevo fichaje, un croata de nombre casi impronunciable. Pero no hay problema, que Enrique Cerezo nos da un curso acelerado. Superado el tema del nombre han pasado a cosas serias. Ya le han advertido sobre el profe Ortega. Veremos qué dice sobre esto al final de la temporada. De lo que no le han debido comentar nada aún es del famoso partido a partido del Cholo Simeone, ya que se atreve a soñar con la final de la Champions. Eso sí, tiene una asignatura pendiente fuera del campo, el castellano. Buenos días a todos, muchas gracias por todo. Gracias. Y recuerden, se dice versálico, pero si no me han entendido, mejor escuchen al precio. Pues vean ustedes lo fácil que es, versálico. Muchas gracias.